Vamos a hablar muchísimo de los moraditos, los moraditos que en realidad son coloraditos y por eso yo he venido hoy día de punta en rojo, todo rojo, todito rojo la corbata, el saco, los lentes, la escenografía, estoy rojo por dentro también, no puedo más porque los morados no son morados pues, sáquense la careta, los morados son rojos y no hay que tener vergüenza, salgan y digan, salgan del closet moraditos, digan la verdad ustedes son una cofradía de colorados y como tal pues se reparten los puestos, se reparten los beneficios dentro del gobierno es una repartija de padre y señor mío y en el reportaje que van a ver a continuación se van a dar cuenta que así es como no tienen gente o como no confían en nadie y ven fantasmas donde no los hay solamente ponen a su gentita y su gentita son pues el secretario de presidente que se tiene que volver ministro del interior, el amigo, el otro candidato al congreso que ahora tiene que ser ministro porque no hay quien haga nada ahí y bueno, vamos a explicar cuál es la mecánica de estos moraditos que en realidad son coloraditos el reportaje es de Claudia Toro han sido nombrados en puestos clave del estado, encargos estratégicos, hasta son candidatos al congreso y al mismo tiempo funcionarios públicos del gobierno morado toda una maquinaria política para ganar las elecciones del 11 de abril y quedarse en el poder por 5 años esta noche en Beto a saber quiénes son los militantes del partido morado financiados con el presupuesto del estado una campaña presidencial y al parlamento que viene siendo trabajada con dinero de todos los peruanos una violación a la neutralidad de la ley electoral algo que en el Perú no se vivía desde la reelección presidencial de Alberto Fujimori cuando se acusó de fraude electoral un peligro, un aprovechamiento y abuso del poder de transición del gobierno de Francisco Sagasti un candidato del partido pasa a ser ministro y posiblemente un candidato podría llegar a la dirección de inteligencia dos oficinas o departamentos claves dentro de un proceso electoral promete desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho del interior que os confío sí, prometo hizo bien en irse corriendo Guzmán yo no sé, pero él fue a buscar un distinguidor yo ya no soy un militante del partido morado soy el presidente de todos los peruanos entonces por cuatro meses estos candidatos van a hacer campaña con dinero del estado bueno, con los recursos que todos los peruanos vamos a sufragar para pagar sus salarios y también el poder mismo que irroga el cargo ¿está haciendo el partido morado campaña con dinero del estado? definitivamente ahí tienen ingresos pero también relaciones y vínculos eso es lo que nosotros estamos censurando Carlos Magno Salcedo Cuadros aparece en la lista de candidatos al congreso de Julio Guzmán con el número 6 una posición envidiable pues ha sido su mano derecha desde la campaña del 2016 esto no tendría nada de extraño si no fuera porque este mismo candidato ha sido nombrado el pasado 20 de noviembre como asesor de palacio de gobierno la resolución lleva la firma del presidente Zagasti la premier Violeta Bermúdez Valdivia un alfil morado un candidato en campaña con un sueldo del estado Magno Salcedo fue denunciado por filtrar esta conversación con la entonces fiscal del caso Cuellos Blancos Rocío Sánchez quien investigaba a Julio Guzmán por presuntamente haber recibido 400 mil dólares de Odebrecht como aporte de campaña en este chat él le pregunta si una llamada que Guzmán había recibido era sobre lo que habían estado coordinando la fiscal incluso se preocupa de un posible show mediático al candidato presidencial pues bien hablar con el abogado de un investigado le costó el puesto a Rocío Sánchez ya con Ugarelli Delgado un militante del partido morado y aspirante influencer político es otro candidato de la lista de Guzmán con el número 10 este 10 también ha sido nombrado por Zagasti como su asesor en palacio de gobierno Ugarelli es quien coordina con la bancada morada en palacio de gobierno un hecho que va en contra de la ley electoral pues un funcionario público no puede ser candidato una total arbitrariedad política que atenta contra la transparencia de las próximas elecciones generales el sentido de la neutralidad es de que todos los ciudadanos puedan competir por acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones José Eliche Navarro el primo de Gino Costa y flamante ministro del interior sin ninguna experiencia en el sector un advenedizo en seguridad y orden interno en plena crisis y pandemia también fue candidato al congreso es un fiel militante que defendía con uñas y dientes a Guzmán cuando huyó del incendio dejando a su militante morada abandonada en la habitación ¿Hizo bien en irse corriendo a Guzmán? Yo no sé, pero él fue a buscar un extinguidor además yo no quiero entrar en eso ¿Ya lo explicará después? ¿Le cree usted? Ya lo explicará después No nos olvidemos que en un gobierno parecido a este Acción Popular que era el partido del cual Pañagua era congresista decidió en aras de la transparencia no participar El nombramiento de Eliche no es casualidad el ex ministro Cluber Aliaga renunció porque cuando presentó estos videos ante la Comisión de Justicia del Congreso se evidenció que políticos como Julio Guzmán y el congresista morado Daniel Olivares fueron asustadores de la violencia en la avenida Emancipación protestas que ellos mismos desencadenaron en todo el país y que hasta ahora no han podido resolver Las piedras han sacado del metropolitano y están tirando todo el personal policial Es una locura acá en el centro de Lima destruyendo la ciudad Eso puede tener una incidencia sobre la credibilidad del resultado electoral sobre la transparencia del resultado electoral y ante la inseguridad que además se está produciendo por la debilidad de la institución policial podríamos llegar a un momento en el cual el proceso electoral se pudiera convertir en inviable política o materialmente Fuentes del sector interior han revelado que el próximo candidato morado en asumir un cargo estratégico es César Cortijo quien postuló en el 2016 Cortijo es boceado para asumir la dirección nacional de inteligencia Nosotros sabemos que en el sistema de inteligencia ellos se adelantan ellos tienen sus propias encuestas lo que en un momento dado están impedidos de hacer los demás ellos lo hacen y permanentemente y obvio por interés nacional pero aquí lo pueden utilizar políticamente en beneficio de un candidato esa es la distorsión con la cual nosotros estamos en contra La otra ministra morada es Claudia Cornejo Mome titular del Ministerio de Comercio Exterior Cornejo también fue candidata al Congreso el año pasado otra militante en plena campaña que maneja una millonaria cartera con miles de puestos de trabajo a nivel nacional Por lo pronto está todavía sin definir si es que el presidente Sagasti va a ser candidato a la vicepresidencia o no en la plancha del señor Guzmán si bien él ha renunciado en su partido a ser candidato no lo ha hecho todavía ante el jurado nacional de elecciones una candidatura a la cual debió renunciar ante el jurado nacional de elecciones no ante su partido una maniobra de engaño de manipulación al elector con el uso de exposición mediática y propaganda política con dinero del Estado Bueno nada de lo que yo he visto en este reportaje me sorprende porque desde dentro más o menos que nos vamos dando cuenta de que se trata todo esto nuevamente es una logia nuevamente es una cofradía una collera una tribu endogámica que entre ellos se engríen entre ellos se miman entre ellos se reparten y son todos casasolas para nosotros todo y para los enemigos la ley Muy bien nosotros tenemos ahora que revisar con mucho cuidado qué hay detrás de este partido que surgió casi por generación espontánea porque ahora de pronto que están en el gobierno y nadie entiende muy bien cómo es como como Forrest Gump cuando le daba la mano a Kennedy y no sabía qué hacía ahí igual está este señor Sagasti que todavía no entiende qué hace ahí sentado que no entiende que le han puesto ahí cruzándole el pecho y arruinándole el look con el pañuelo pero hay que hacer un poquito de historia hay que revisar los archivos para ver de dónde salieron los moraditos hoy el diario expreso titula brillantemente en mi opinión es una mazamorra hay alguna cámara que me asista gracias es una mazamorra y se refieren por supuesto al gobierno morado y la verdad es que la descripción es exacta estamos hablando de algo que no se sabe qué cosa es que no tiene todavía consistencia que no cuaja no y la verdad es que es un momento propicio para analizar quiénes son cómo surgieron cómo se juntaron no y cómo se convirtieron en lo que hoy son los tirapiedras del moradef el moradef es una chapa que ha pegado y yo tengo que reconocer idalgamente que la idea no fue mía yo la leí en Facebook ayer estaba en una página de un aprista rebelde creo que se llama lengua aprista de ahí salió pero me parece brillante y no la idea no es mía yo solamente me encargo de hacerla popular pero bueno los tirapiedras ¿por qué? porque claramente Julio Guzmán fue el gran asusador de esa marcha que terminó con dos cadáveres y con uno de sus militantes en Palacio de Gobierno fíjense ustedes qué conveniente dos muertitos a los cuales le van a hacer murales homenajes y canciones pero los verdaderos ganadores están en Palacio quienes son los moraditos entonces todo esto tiene un plan detrás gracias gracias gracias